¿Qué es la definición de la pobreza energética? Alguien que de su ingreso paga la mitad en energía eléctrica, está en un problema, entonces podría entrar dentro de una categoría de pobreza energética. Entonces la definición no es una definición simple. Cuando tienes una posibilidad de acceder a energía, tienes una posibilidad de tener cierto espacio de poder, de empoderarte o incluso de desarrollarte con libertad en áreas. Por ejemplo, imagínate a cualquier mujer en una situación de vulnerabilidad, que puede ser indígena, puede ser pobre multidimensional o puede ser incluso una mujer que es madre soltera y que ahorita no tiene suficiente dinero con su único empleo. Necesita buscar otro empleo porque no tiene suficientes medios para llevar a casa los satisfactores necesarios y tiene que pagar un dineral de electricidad, no tiene para pagar el gas, entonces tiene pobreza energética. Entonces, ¿cómo le haces para que esta mujer pueda tener una vida digna? Una es el foque tradicional, vamos a darle dinero y que con ese pague lo que ella quiera. O la otra es, ¿por qué no le acercamos a la energía? Le eliminamos la pobreza energética y entonces desde ahí le das una forma distinta de ver las relaciones socioeconómicas. Una de las ventajas de utilizar la epidemiología energética para investigar sobre consumo y acceso a energía es que podemos darle importancia a las variables que nosotros queramos. Muchos estudios de acceso a energía no han tomado en cuenta el género a lo largo de la historia de la investigación. A final de cuentas, los comportamientos relacionados con el género no se manifiestan simplemente por el ser hombre o mujer, sino por el entorno familiar en el que se desarrollan. ¡Gracias!